Soy Julio Medina, nací en Chiquinquirá, Boyacá... ...después me vine para Bogotá como a los 15 años... ...aquí estudié en el San Bartolomé Nacional... ...y me gradué de bachiller en el San Bartolomé Nacional. Boyacá Bicentenario, en Corferías, quiso revivir la historia con Julio Medina... ...y que las nuevas generaciones conozcan parte de la vida de este gran actor boyacense. Dentro de mí había una cosita que decía, quiero ser actor... ...y entonces decidí estudiar actuación. ¿Pero aquí dónde? Entonces yo trabajé en la Radio Nacional de Colombia y estaba yo ahí. De ahí entonces me fui para los Estados Unidos más tarde... ...trabajé en La Voz de Colombia como locutor. La Voz de Colombia 710 en su radio. Y seguía con la idea de irme, irme, irme... ...sin hablar inglés. ¿Qué tal el loco voy? Y me fui. Cuando me gradué de bachiller, le dije a la familia, me voy... ...o ir para Hollywood. Me dijeron, ¿está loco? Le dije, sí. Pero loco por ser actor. Buen actor. Y estudiar allá. Y iría allá y... ...por Dios, qué cosa tan fregada. Hablando, machucando el inglés. Había algo que Julio deseaba con todo el corazón. Ser actor. ... ... ... ... ... ... Tengo 86 años mío, ya eso es bastantico. En esa época yo memorizaba lo que fuera, monólogos de hora y media, en inglés o en español memorizaba lo que fuera, pero ya estoy por fuera y ya no memorizo con tanta facilidad, pero todavía me llaman de vez en cuando, ¿se acuerdan del viejo? Entonces aquí estoy, en este lugar que es un hogar geriátrico, ya cumplo en enero 87 años y sigo viviendo, viviendo de mis recuerdos, pero no totalmente porque si no cada uno es estancado. Si tuvieras la posibilidad de nacer nuevamente, ¿escogerías ser actor y por qué? Porque es una satisfacción cuando uno puede representar un personaje en teatro o en televisión, crear un personaje que no es uno, es otra persona. ¿Te sientes orgulloso de ser boyacánse? Claro, mi hijo. Todos se sienten orgullosos de ser de donde sea. En mi caso voy acá. Tengo un recuerdo de Chiquinquirá donde yo nací. En las fiestas de Chiquinquirá, en las fiestas de la Virgen de Chiquinquirá, en el desfile del Colegio Nacional de Chiquinquirá, vestidos de blanco y tenis, con la banda del ejército creo que era. Julio, en cuerpo ajeno, ¿cómo fue esa experiencia trabajar al lado de Amparo Grisales? Muy bonita ella. Ella se portó maravillosamente bien. Nos llevamos desde el principio, ella hacía mi esposa, nos llevamos desde el principio muy, muy bien. Todavía la visito de ese encuentro con Amparo Grisales. Y nos fue bien con los personajes. ¿En algún momento de la vida has sentido que la actuación ha sido algo ingrata? Como toda profesión, en el sentido de que tú podías ser un buen profesional, pero no hay trabajo. O no te pagan lo que tú crees que te mereces. Yo fui muy de buenos, como te digo. Y además con estos ojos que tengo, con esa cara de mexicano que tengo. Hicen muchos mexicanos allá, incluyendo Zapata, Emiliano Zapata y todo. ¿Qué piensas de la muerte? Bienvenida. Desgraciada. Tiene que venir, pobrecita. No la llamo desgraciada. Porque de pronto me castiga la buena madre. ¿Qué tal uno morirse así, sin morirse? Eternamente viviendo. No, me frío de flaco. Vivir hasta la eternidad, que es artera. Que es mamera. No, yo no. Que me muera cuando sea. Ya tengo 86 años. En enero cumplo 87. Si me muero ya, hice lo que quería. Actuar. Actuar bien. Allá aprendí en Hollywood. Y aquí me voy muy bien. En las telenovelas. Voy a casarme con alguien a quien tú conociste la última vez que estuviste de vacaciones en Colombia. Se trata de la jefe del departamento de diseño en mi empresa de textiles, Isabela Royo. Como la recordarás, es una mujer joven y talentosa. Una mujer que seguramente muchos me envidiarán. Porque es absolutamente hermosa. Alguien con quien soñamos todos los hombres en alguna etapa de nuestra vida. He completamente desinteresado. Y que si algo busca en mí, es el apoyo moral y la seguridad que no podría encontrar en ningún otro hombre. Porque yo estoy dispuesto a entregarle la vida que me queda. Yo, Isabel, me entrego a ti por tu esposa. Debo hacerlo, hija, porque Isabel es la mujer perfecta. La que puede hacer feliz a un hombre como yo. Debo hacerlo, hija, porque Isabel, me entrego a ti por tu esposa. Me siento tan mal con todo lo que ha pasado. ¿Qué estás pensando de mí? Que te casaste con un viejo achacoso que ni siquiera es capaz de llevarte en el viaje de bodas. No tiene importancia, te lo juro. Soñé tanto con ese viaje, Isabel. Tú no sabes cuánto esperaba el milagro de regresar el tiempo. Para ser más joven y poder compartir contigo todo aquello a lo cual he renunciado. Y que tú te mereces. Y mira lo que ha sucedido. En vez de alegría, te he proporcionado preocupaciones. No digas más. No digas nada, ni te lamentes por nada. ¿Qué importa el viaje si estamos juntos? Aquí o allá. El lugar no cuenta, Pedro José. Lo que importa es que estoy junto a ti. Para cuidarte, para amarte. Para entregarte lo mejor de mí. ¿Acaso no es eso lo que debes sentir una verdadera esposa? Y yo me siento tu esposa. Tu esposa en cuerpo y alma. Julio, un mensaje para los boyacenses y colombianos que te están viendo en este momento. Fíjate, que nunca se deben por vencidos con sus sueños y esperanzas. Que sean amables con otras personas como usted quisiera que fueran amables con usted. Que sean honestos. Honestos en la vida, honestos con su familia. Y que gocen de la vida. Porque hay cosas maravillosas en la vida. Recuerdos bonitos. Cada uno diferentes. Cada persona los tiene. En mi caso, Hollywood y todo eso fue precioso. Cada uno hace su vida como el destino te la envíe. O como uno permita que el destino te la envíe. Tú puedes cambiar lo que está sucediendo. Puedes decir no, por aquí no. Pero siendo honesto, sincero y amable con la gente. Como quisiera uno que fueran con uno. Qué mejor. Vuelve Boyacá, Boyacá en Corferias, Boyacá. Boyacá Bicentenaria en Bogotá. Boyacá en Corferias, Boyacá. Únete a vivir esta experiencia de cuatro días. Con artistas, gastronomía, artesanías, turismo y toda la cultura de la tierra del sumerce. Boyacá Bicentenaria en Corferias. Del 15 al 18 de agosto. Porque creemos en Boyacá y Boyacá es para vivirla. Boyacá Bicentenaria en Corferias. Boyacá Bicentenaria en Corferias.